Cuando el calor empieza a apretar y los días son más largos, nos apetece vestirnos con prendas veránigas que nos hagan sentirnos guapas y estilosas y cómodas a la vez. Los vestidos largos, midi o cortos son ideales para esos días. Dependiendo del tipo de calzados que elijas, podrás aportar un toque diferente a estos vestidos, desde el más informal hasta el más formal. Te contamos cómo dar ese toque a tus vestidos de verano. Si tu idea es pasar una mañana a nadar de compras por la ciudad, puedes usar columnas alpargatas, tanto las de cuña alta como las bajas, que son más cómodas y versátiles. Este es un tipo de calzado temporal que nos acompaña temporada tras temporada y al que todas os consideráis un poco adictas. Una vez las probáis, no os las carreguitas. Puedes elegirlas de colores más llamativos, como el brillo, el rojo o por el contrario, puedes soltar columnas de color azul marido. Dos colores clásicos con los que nunca te equivocas y que puedes combinar con la mayoría de tus vestidos. Los tacones bajos de 2 o 3 centímetros son ideales para dar un paseo en los tardes de verano. Cuando el sol empieza a dar una tregua en un día caldoso, te apetece salir a dar un paseo. Eliges tu vestido fluido con un print for us, te calzas tus sandalias y mijas y tienes un outfit informal pero elegante a la vez, con el que caminarás segura y te sentirás cómoda. Una seguridad que transmitirás y te hará sentirte bien contigo misma. Puedes elegir tus sandalias en anteamarillo, que dan un toque muy alegre a tus pies o optar por un beige, que es un color más tranquilo y más conservado. Tú eliges. Las sandalias romanas son siempre una lección perfecta para el deano. Combinan con esos vestidos de los que estábamos hablando hoy con infinidad de ozis. En Brenda Zaro hemos adaptado el diseño de unas sandalias romanas y las hemos reinventado dándoles un toque diferente con nuestro modelo arena. Tanto en negro como en beige se convierte en un moushap para esta temporada. Estamos seguros que combinadas con tus vestidos fluidos, tanto cortos como largos, se harán imprescindibles. Se convertirán en tus mejores compañeros. Y para las noches en las que quieres ir más arreglada, sin perder esa comodidad que te ofrece el poder llevar un vestido fresco pero con mala vez, te aconsejo ponerte un vestido baby doll negro o si con este tipo de vestidos no te ves, opta por un camisero en negro, con una tela de popelina de arbolón o de lino que son tejidos frescos y muy veraninos. A este tipo de vestido le puedes poner la guinda con unos zapatos, que en esta ocasión te proponemos nuestra sandalia de tacón en alto rojo llamada más palomas. Las tiras entrelazadas en el empeine con remaches planos en color oro le dan un toque de distinción y de elegancia. Su tacón de 7 centímetros y medio tiene una forma sinuosa que estiliza tu pierna alargándola. Tiene todas las características para hacerte brillar en esa fiesta o noche de verano a la que estás deseando asistir. Como podéis comprobar, un vestido veraniego puede tener varias versiones dependiendo de los zapatos con los que elijas ponerte. Dale tu propio estilo a cada uno de tus vestidos. Nos vemos la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!